Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. ¿Quién mejor que él para confiarle en mi vida? Decirte que las dificultades no existen, las pruebas, los desafíos, o nada amenazador delante de ti, sería negar la realidad. Pero si tienes presente quien te acompaña en todo momento, caminarás confiado y nadie se levantará contra ti. Tu viaje es solo tuyo, muchos pueden caminar a tu lado, pero solo Dios puede caminar por ti, guiarte por el sendero de justicia, por el sendero del amor. Dios es maravilloso y no conoce de derrotas, por tanto, no desmayes, ora, ten fe, y Dios cumplirá todas sus promesas. Dios les bendiga abundantemente en este día.